Sí, 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 vámonos ahí Tema nuevo, disco nuevo Suave, suavecito Y el famoso Se volvió loca la pepona Y que a vengan ya ¡Alea! Dome 67 Esa noche Llegó mi sobrido José Rojas La bala de la cuarta Sonideros sin más Para la bella Pati Para el campo El famoso juguete Sonideros sin más Para Arturo ¡Váyanlo! Tentidades sin sabor La pequeña Yami Anissa Yuri La segunda presión Para Saúl Su amigo Oscar Santa Catalina Y esta noche Están El sonido al barro Mi compadre Esa noche Y el sonido de la pinta Las combias de París Esta noche El famoso Isla Y su esposa Para la banda Y su esposa Y su frio El sonido de la pinta Y su amor Y su amor Amor Solicito Amazal Para la bella Entre la línea De los ojos El fin Son Hermanas Valencia ¡Uyuyuyo! ¡Ahora! Sabor, sabor Para el 97 Sabor, cocotil de alnarco Y cantina Antonio de Jesús De Navarra Sanatlas Para que reclamos De alnarco Para el cúdico de Maríngeles La bella Pepona Cabello Mori Monse Pintomo 22 Amigos, covarrubios, amatasar capriches, ahora, adoran violas de sabor, tomar las leyes, chile con la palia, para la pinta valeria, hasta pachujita, para la china sola son, su amor y un dices, su pequeño oíde, compañero 27, chapelo, sonido a la fortaleza, la mano de suerte al pueblo, esta noche con la palia, chamanos y fieles, el sol se tomó paola, para el negro su pequeño abrazo, batir, sus pequeñas bellas, si, con el mamá se oculta y su mamá doña Betis, acá en el cielo yo le toño un mundo, el famoso mucho con la ferrera, y el número uno, barrio de Arranco, el rubro de Isabel, su amor la bella Gira, Gantuso, su amor la bella Chappie, su amor amor amor, la banda de papasús, y siempre con la palia, chiquedala, saludos para el cielo que te sigue, aún hay un trabajo, para Mario Breña, para la música y guitarra, que se quiten esas mojas castrosas, nooo, la bella Pepola, diles algo Pepola, colega, para Lopita y Sama la bella, yo siempre, para hacerles amor marciano, y Chantan, la linda Erika, el mamá yo muero, la bella Mane, son los celos de paz, carapati, salsera, la maracona azul, Pepona y Agnes, las perras del mar, que quieres Pepona, a ver que baile la Pepona, baile, baile, barota, baile, 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 mejor el famoso, siguen, riqui, ba, siguen, riqui, ba, siguen, riqui, ba, para Pepona, que vienen transformadas, de Char y Montalá, que bonitos zapatitos Pepona, se van a reventar, nooo, esa noche, agoniza se va, lo contina andando, saborcito ángeles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!